A pesar de que según información de la Secretaría de Salud, los casos confirmados y decesos por coronavirus van en aumento en el estado y en la ciudad, hay personas que continúan sin creer en el COVID-19. En el mes de marzo, se registraron los primeros dos casos de coronavirus en el estado de Guanajuato. Dos leoneses dieron positivo a la prueba de COVID-19 tras realizar un viaje al extranjero. En una encuesta realizada en la página oficial de Facebook de Meganoticias Salamanca, con una duración de siete horas, se recabaron 360 votos, en donde 80 de los votantes señalaron no creer en el COVID-19. Según información de la Jurisdicción Sanitaria 5, se espera un pico más alto en la curva de contagios, del 22 de junio al 4 de julio. Además, el gobierno local reconoció que en este momento hay saturación hospitalaria y no hay camas para atender a pacientes con casos de COVID-19. Salamanca presenta una total saturación hospitalaria, no hay camas de hospital, no hay respiradores mecánicos, no hay suficiente personal y también está la atención médica a su máxima capacidad para enfrentar este fulminante brote de contagio. Con imágenes de Ferdinando Bellavicencio, reportó para Meganoticias, Corina García Vidal.